Como se pueden dar cuenta, Franklin tiene un nuevo equipaje Vean nada más el nivel de seguridad que hemos colocado en la casa Todo debido a un punto exe que me imagino que ustedes ya saben quién es Aquí está Huautemo Y como se pueden dar cuenta, prácticamente toda mi casa está cubierta O sea, no hay lugar por donde pueda entrar alguien Está repleta de militares Y todo esto para que no entre ese punto exe El día de hoy tenemos que ir a buscarlo Pero hay un problema No tenemos el arsenal para terminar con él Así que en este momento saldremos a las calles Iremos a comprar un poco de arsenal para nosotros Y intentaremos terminar con este punto exe ¡Chop! ¡No! ¡No! ¡Chop! ¿Qué es eso? Quizás le está preguntando Oye, Tito Edgar, ¿te vas a ir en tu auto, en tu motocicleta? ¿En ese auto militar? No, por la parte de arriba tenemos muchísimas más cosas que en este momento Voy a averiguar cómo subir Creo que por aquí puedo subir ¡No, rayos! ¡Eh! Se les olvidó poner unas escaleras ¡No, Franklin! Listo, por aquí salto Ahí estamos Estamos en la parte de arriba Vean esto Tenemos militares por absolutamente todos los lugares Estamos llegando aquí donde está el helicóptero Y bueno, vamos a irnos en él Vamos a subirnos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué acabo de... ¡Wow! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡What? ¡No manches! ¡Emboscada! ¡Emboscada! ¡Corran! ¡Eh! ¿Por qué contra mí? ¡Eh! ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¡No manches! Tengo que ir por aquí rápido Franklin, al agua ¡Pum! ¡Vámonos! Ahora utilizamos un escondite secreto que tengo justamente por esta esquina ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Wow! Listo, hemos salido Perfecto No sé qué ocurrió O sea, yo iba a agarrar ese helicóptero Iba a salir de ahí Y al final Absolutamente Todo el mundo se puso Muy Muy, muy loco Ok, ahorita no hay ningún auto en las calles No hay absolutamente nada Pero si vemos algo, obviamente lo tomaré Las calles están completamente solas Vean esto Son las avenidas más transitadas de GTA V Y el día de hoy están completamente solas Esperen un minuto ¡Esperen un minuto! ¡Qué suerte tengo! ¡Vean esto! Totalmente una 4x4 Perfecta para esta misión el día de hoy Terminar con este punto exe Bueno, arranquemos por la ciudad Porque, miren Confirmando el punto La ciudad se encuentra completamente abandonada ¡Ey! 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 ¡Hay una persona por ahí! Vamos a acercarnos lo más rápido posible Señor Señor, ¿quiere ir con nosotros? Ok, voy a intentar que se unan a nuestra pandilla O algo así por el... ¿What? ¡Vean esto también! Señor, buenas tardes Ah, bueno Que le vaya bien No le importa que es el fin del mundo en GTA V En este momento nos encontramos en esta área Tenemos que ir hasta esta área Que supuestamente Si no mal recuerdo Es por la estación de policías Pero por la parte de atrás Así que Vamos a ir lo más rápido posible Y vamos a ver ¿Qué sucede? ¡Vamos sumamente rápido! ¡Estamos cerca! ¡Y esperen un minuto! ¡Wow, wow! ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué? Vean esto Autos fantasmas Pero... Pero... ¿Qué pasó aquí? Vean esto Vean el nivel O sea, aquí venían los autos Abandonaron absolutamente todos los autos Los dejaron por ahí ¡Ay, no! ¡Una señora! ¡Wow! Aquí estuvo el punto X Estoy segurísimo Estoy segurísimo Vean nada más acá también O sea, el nivel de destrucción Aquí se cayó un avión O sea, es lo más loco de la historia ¡Wow! Vean el avión O sea, quedó completamente dañado ¡Oh! Es una locura Es una locura, chicos Y bueno Voy a regresar lo más rápido posible A mi camioneta ¡Vámonos! Vamos a ver ¿Qué ha ocurrido? Tengo que encontrar la manera de pasar por este lugar Creo que puedo pasar por esta parte Vamos a intentar a ver si es posible ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Wow! Recuerden que tenemos que llegar con el vendedor Con la persona que nos va a surtir absolutamente todo lo que necesitamos Para poder acabar con este punto X Ahí está perfecto Y vamos para allá Supuestamente el vendedor se encuentra en este lugar Vamos a ver qué tan cierto es esto ¡Y sí! ¡Vean esto! Un sobreviviente más Y es un policía Está haciendo mi camioneta justamente por aquí Y vamos a ver qué tiene Me imagino que él se preparó para todo esto Vamos a ver qué vende, ¿no? Vamos a ver qué tiene Y vean esto ¡Wow! Tiene botequines Obviamente compraré uno Tiene chalecos antibalas Obviamente compraré eso también Tiene inyecciones Ok Por si en algún momento necesitamos levantarnos demasiado rápido Esto funcionará Vamos a contratar a un oficial Que va a ser nuestra protección ¿Qué más tiene? ¿Qué más tiene? ¡Oh! ¡Una bengala militar! ¡Claro que sí me interesa! Y para poder revivir Vean esto O sea Municiones también Ahí están mis escoltas También tienen autos Tienen motocicletas Pero obviamente ¡Oh! ¡Interesante! Creo que me quedaré con mi jeep Creo que me quedaré con mi jeep Dejaré estos autos por aquí Vamos a ver qué más tiene el vendedor Obviamente nos vamos a preparar con lo mejor de lo mejor Con absolutamente todo Tomamos absolutamente todo Vemos el inventario Y sí ¡Estamos completos! ¿Qué pasó ahí? Ok Tenemos a tres guardias Que van a estar con nosotros el día de hoy Bueno Súbanse todos Pero antes de eso Quiero hacer una pequeña prueba Espérenme un segundito aquí Agarramos la bengala La ponemos justamente aquí Y vamos a ver ¿Qué pasó? ¡Súbanse todos! ¡Es una bengala militar! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Corren! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Vieron un jeep militar por ahí! ¡Vean esto! Chicos En la parte de arriba Un jeep militar Ok Se está acercando ¿Qué son esas bengalas? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vean esto! ¡Impacto! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? ¿Las bengalas desaparecieron? ¿Cómo? ¿Cómo? Y están llegando los oficiales ¡No me lo puedo creer! ¡Tómala! Ok Salimos del lugar ¡Vámonos del lugar! Tenemos que salir de aquí Lo más rápido posible ¡Vámonos! 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 ¡Uh! ¡Uh! Esto no es bueno Esto no es bueno Hemos logrado escapar Viene todo el equipo aquí Todo el team Pero hay un problema La camioneta está quedando Completamente dañada ¿Qué es esto? Al fondo hay alguien Al fondo Creo que está el punto X Ok Chicos Bájense de la camioneta Es momento de terminar Con este punto X No se mueve No se mueve Pero ¿saben qué? Si se va a mover Bengalita justamente por aquí Se la lanzo Lo más lejos posible Ahí está Perfecto Nadie se mueva Oh Ok Ok ¿Qué está pasando? Viene el impacto Chicos Prepárense para ello Ay 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 Madre mía Prepárense Viene 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 Hola ¿Qué pasó? Pensé que le habíamos sucedido algo a mi camioneta ¿Eh? ¿Dónde está? Síganme Vamos a caminar Vamos a ver si podemos conseguir algún auto O algo por el estilo ¿Está dentro de esa cabina? No ¿Dónde está el equipo? Ahí viene el equipo Perfecto No me voy a despegar tanto de ellos ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh, camioneta! ¡Nos asustas a todos! Vamos a seguir nuestro camino, vamos a ver dónde es ese punto exe Porque ya lo habíamos visto una vez y obviamente no lo vamos a perder ¿Una de sus autos funcionará? Vamos a probar, vamos a ver ¡Sí! ¡Sí, sí, funciona! ¡Perfecto! Ahí, 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 es el punto exe otra vez Ok, vamos a tener que lanzar otra bengala Vamos a apresurarnos antes de que nos quiera hacer algo ¡Perfecto! ¡Estamos en la zona! Bien, nos ponemos justamente aquí Ahí viene el jet, otra vez, va a ser el ataque, ¿verdad? Vamos a ver qué hace, vamos a ver qué sucede Esperemos que termine con este punto exe ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Eh! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Eh! Está intentando ir ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Tenemos el punto exe justamente enfrente ¿Nosotros? ¿Hola? Ha desaparecido, ha desaparecido, eso no es bueno ¡Esto no es bueno! ¡Eh! Está intentando ir ¡Vamos, vamos! ¡Rápido, rápido! El punto exe se nos está yendo ¡Pum! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡No! ¡Es indestructible! ¡Vean esto! ¡Le voy a intentar dar! ¡No! ¡No puede ser! ¡Está huyendo de nosotros! ¡Vamos Franklin! ¡Dale! ¡No puede ser! ¡Es indestructible! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¿Hacia dónde está yendo? Vean todo el montón de impactos que le estoy dando Y absolutamente ninguno puede terminar con él Ok, síganme, rápido, rápido Tenemos que ir por un auto, tenemos que apresurarnos Tenemos que movernos de la zona Y vamos, lo más rápido posible ¡Wow! Mi camioneta está quedando muy, muy dañada Pero creo que cada vez estamos más cerca Cada vez vamos hacia el lugar correcto ¿Qué pasó aquí? Como que intentaron levantar un refugio gigante O algo por el estilo No sé muy bien realmente ¿Qué sucedió en esta zona? Pero hay algo extraño Hay algo extraño Hay algo que no me cuadra Se han desaprontado Oye Tito Edgar, ¿a dónde vas ahorita mismo? Vamos a un refugio Vamos a un lugar seguro Donde supuestamente nos van a ayudar Para acabar con este punto exe Y sí, al parecer en este lugar Querían construir algo bastante épico Y no lo lograron debido al punto de irse Voy a seguir mi camino Nos vemos por allá Hemos llegado a la zona El día ha mejorado Y vean esto Hay un problema Y es que sí está el campamento aquí Pero todo se encuentra completamente solo y abandonado Vamos a subir un poco más por aquí Vamos a ver si es cierto Sí Vean esto Algo ha ocurrido aquí Traigo unas personas nuevas Que me encontraron en el camino Mis oficiales los he perdido Así es Han pasado muchas cosas desde ese momento Y vean esto Estamos aquí Estamos en esta zona Spiderman.exe En cualquier momento podría aparecer Vamos a ir a visitar otro punto Que está justamente por detrás de este Que lo vi cuando veníamos subiendo Vamos a ver De qué se trata Ahora sí Vamos llegando a la segunda base Que es justamente esta Ah, solamente es un pequeño punto de reunión, ¿no? Pero el propio es el que está ahí arriba Vamos a llamar que estamos aquí Vamos a llamar la atención del punto exe Vamos a ver si viene la aeronave Vamos a ver ¿Dónde? Ahí viene Ahí viene Prepárense para el impacto Vienen hacia acá Vienen por ahí Perfecto Algo está impidiendo que lleguen, ¿saben? Algo está impidiendo que lleguen a este lugar Tenemos que averiguar qué es eso ¿Dónde están mis secuaces? Aquí están todos Perfecto Vean nada más esto En el fondo En el fondo En el fondo Ahí está Tómala Tómala No puede ser No puede ser El punto exe ha llegado Voy a lanzarle una bengala lo más rápido posible Vamos, gente Acaben con él Termínenlo Vamos, banda ¡Woohoohoo! Pénsalo por completo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos a intentar acabar con él Vean esto Él es el que está impidiendo Que los cohetes lleguen a la zona ¡Oh! Otra bengala Tómala, crack Le lanzamos unos pequeños obsequios Obviamente con esto Vamos a terminar con el punto exe Díganme que sí, por favor No No, no puede ser Vean esto No llegan los impactos ¿Pero cómo? ¿Pero cómo es posible? No entiendo nada de esto Pero bueno Vamos a intentar acabarlo Yo Y todo mi equipo Ahora mismo No puede ser Tengo al tipo justamente enfrente de mí La lanza otra bengala Vamos a ver si con eso es posible No manches Va a terminar conmigo Destruyó mi camioneta Destruyó mi camioneta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Los estamos noqueando! ¡Los estamos noqueando! ¡Eso es increíble! Creo que vamos a terminar con él Dime que sí, por favor ¡Vamos por allá! ¡Se viene el ataque! ¡Claro que sí! ¡Lo reventamos! Dime que sí, dime que... ¡Pero cómo hace eso! ¿Cómo hace eso? Hemos terminado con el punto exe No puede ser Mi equipo ha desaparecido Pero el punto exe Ha llegado A su final Veanle Este la naranja que deja Una vez que Le doy Y otra vez Y otra vez ¡Wow! Hemos terminado con el punto exe Vean eso Tiene los ojos rojos Su traje está completamente dañado Y es su final Es su final Lo hemos completado Y vean eso Todo el mundo ha regresado Así que si te gustó el video Dale like Ahora mismo Suscríbete al canal Justamente debajo de este video